Trading, morir de éxito ¿Qué significa esto? Bueno, hay personas que pasan un tiempo formándose y hay personas que parece que hubieran nacido para ser traders y hay personas que cuando llevan un tiempo entran en lo que se llama la buena racha tienes una cuenta pequeña, a lo mejor de 5.000 la estás subiendo como una hormiguita y la has llevado a 10.000 euros y ya empiezas a tomar un poquito más de riesgo donde antes tomabas una posición, ahora tomas dos y vas avanzando y vas viendo que tu cuenta se viene arriba ya tenemos 15.000 o 18.000 euros empiezo a sentirme más seguro más convencido de que el trading es para mí y que yo soy realmente bueno empiezo también a no guardar el mismo cuidado ahora estoy poniendo el stop un poco más lejos ahora estoy entrando con más posiciones es verdad, gano más pero también estoy empezando a perder algo más no estoy tan fijo en cada cosa que hago no estoy guardando también el método y empiezo a emborracharme de éxito me creo indestructible especialmente los días que las operaciones van muy a favor mía me he vuelto más egocéntrico estoy subido de tono y un día el mercado me pone en mi sitio un día hago una pérdida de la que no me puedo superar esto es lo que le suele ocurrir con frecuencia a los novatos aquellas personas que tienen la mala suerte y digo de verdad la mala suerte de empezar en mercado real ganando dinero porque cuando se vienen arriba cuando piensan que esto es fácil bajan las defensas bajan los cuidados y entonces es cuando el mercado se ceba con nosotros cuando nos damos cuenta de que hemos cometido errores de principiantes cuando en realidad nosotros sabíamos perfectamente cómo teníamos que actuar tenemos un protocolo tenemos que respetar una gestión del riesgo tenemos que respetar una gestión monetaria tenemos que ir controlando siempre nuestras posiciones por eso y ante todo hay que tener un plan de trading tienes que sacar dinero de tu cuenta si ves que vas ganando dinero en trading tienes que reducir tus posiciones tienes que tener un control de la cuenta que gestionas estoy segura que alguno de vosotros que está viendo este vídeo lo ha vivido en sus propias carnes me encantaría escuchar las opiniones de todos aquellos que saben que entrar con éxito en el mercado probablemente es la peor maldición que le puede caer a un trader novato morir de éxito es muy triste más vale ir recuperando cantidades pequeñas a querer recuperar una gran pérdida de golpe y porrazo morir de éxito en trading es terrible porque significa que has entrado por la puerta grande para bajar luego a los infiernos así que te aconsejo que no des pie a ello sé humilde en tu trading gestiona bien tus ganancias extrae dinero de tu cuenta si estás subido precipitadamente por un gran golpe de fortuna recuerda que la cuenta siempre tiene que ser gestionada con un ratio pérdida y haz que tus ganancias se vayan multiplicando pero sin perder la cabeza por favor no te mueras de éxito muérete de alegría cuando el tiempo ponga tu cuenta en muchas ganancias y haya sido el esfuerzo de un trabajo bien hecho te espero en el siguiente vídeo déjame un like no te olvides de ir al canal y suscribirte y nos vemos en el siguiente espero los comentarios hasta luego